Oración de la Mañana, de hoy miércoles, 21 de junio del 2023. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, inicio este día con la fe en que mis oraciones son escuchadas por Ti. Nada soy sin Ti. Necesito de Tu presencia en mi vida, pues sin Ti me siento débil y vulnerable. Quiero vivir en el amor que Jesús nos predica para ir construyendo un mundo mejor, en el que se sientan más presentes los frutos de Tu amor. Señor, gracias porque escuchaste mi voz y saliste enseguida en mi defensa. Me siento confiado en Tu providencia, en Tu amor y misericordia, porque tengo la certeza de que Tú estás siempre conmigo. Fortalece mi corazón, fortalece mi decisión de amarte y de buscarte, pues no quiero que nada me haga tambalear en el camino de Tu seguimiento. No quiero que nada me distraiga de luchar por ir a Tu lado. Gracias por hacerme sentir siempre alegre a pesar de las pruebas que me toca atravesar. Sé que a pesar de que el camino se torna difícil, Tú infundes en mi ser el aliento para no desfallecer y seguir avanzando. Da mi optimismo, Padre bueno, para poder ver las cosas como Tú las ves. Quiero descubrir la bondad donde parece que no la hay. Quiero ver la luz donde mis ojos me impiden verla. Quiero ver las oportunidades para aprender y acercarme a Ti y a mis hermanos en todos los momentos. Te pido que llenes mi vida de alegría para que puedas ser testigo de Tu amor, para todos aquellos que por problemas se han vuelto tristes. Te alabo y te bendigo por todo el bien que haces en mí, porque sé que, a pesar de mis errores, Tú permaneces a mi lado, porque me amas. No permitas que los errores que pueda cometer me condenen a vivir resignado. Antes bien, dame la sabiduría necesaria para aprender de cada error. Tú eres un refugio para el oprimido, un refugio en medio del peligro. Tú eres la luz para todos los que nos hemos encontrado en lugares de tinieblas. Los que reconocen Tu nombre confían en Ti porque no abandonas a los que te buscan. Aquí estoy delante de Ti, con el corazón abierto para ser bendecido y lleno de Tu amor. Gracias por todo lo que me das y por todo lo que me vas a seguir dando en este nuevo día. Te amo y confío plenamente en Ti. Quiero estar contigo siempre, que nada me pueda paratar de Tu lado. Mi Dios, quiero que tengas el control de cada una de mis actividades y me ayudes a saber manejar cada situación. Porque sé que por momentos pierdo la paciencia. Por eso te necesito, porque no puedo vivir sin lo que Tú le das a mi vida. No permitas que la imprudencia me domine en los momentos de importancia. Dame serenidad en mi espíritu para que pueda actuar con asertividad. Gracias porque Tú haces nuevas todas las cosas y hoy siento que renuevas mi vida. En Tus manos pongo este nuevo día, que ninguna preocupación angustie en mi corazón. Confío en Ti, Señor mío. Pongo mis esperanzas en Tus benditas palabras y dispongo mis oídos para escuchar Tu voz. Gracias, Señor mío, por el nuevo día que me has regalado por Tu santa misericordia. Gracias por la luz que ilumina mi vida. Amén. Vigilaré con cuidado mis pensamientos para que sean dirigidos en gloria de Dios y luchar contra aquellos que me roben la paz. Inclina tu oído, Señor. Escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel Tuyo. Salva a tu siervo, que confía en Ti. Salmo 85 Que el Señor nos bendiga en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta. También activar la campana de notificaciones. Para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.